y decirles que este tipo de eventos son los que de alguna forma nos ponen muy contentos porque nos traen una mejora, nos traen un resultado de lo que me tocó ver a mí como diputado federal y ahora me está tocando ver como presidente municipal que no es fácil la gestión de los recursos 10 millones de pesos o más de 10 millones de pesos se dicen fácil pero para conseguirlos y hacerlos una realidad en ambulancias sabemos que es una tarea difícil y de veras yo los felicito porque sé que es el trabajo de una gestión de una comprobación, de convencer de la necesidad de estas ambulancias que sé que esas tres ambulancias para Cajeme van a ser muy útiles y por supuesto el resto de ellas para el resto del estado también lo van a ser muy muy útiles y con eso pues de alguna forma se tendrían más de 60 ambulancias funcionando en todo el estado de veras decirles que tienen todo el respaldo de la presidencia municipal entendemos el gran esfuerzo que se hace aquí en el seguro social entendemos el gran esfuerzo que se hace para hacer realidad esas gestiones que hoy por hoy pues se traducen en ambulancias y se van a traducir en beneficios como el del acelerador lineal y que de alguna forma la verdad lo aplaudimos quiero decirles que estamos a sus órdenes felicidades con muchísimo gusto los acompañamos el día que inauguren gracias